y nos vamos por la cuña thriller por los pirros del Perú y nos vamos por la cuña thriller y llegó Michael Jackson con mucho sabor Los tambores ya retumban y tú empiezas a vibrar Tu maniática de cumbia El troquero de verdad Te vacilas con lo tirlo Pero él no quiere bailar Él prefiere Michael Jackson Pues el rol le hace gozar ¡Ay! ¡Un vía thriller para todos! ¡Qué rico! Y es que Michael con su baile A todos nos conquistó Y con su ritmo caliente Ocho premios se llevó Ya que Thriller se ha metido Y es toda una sensación Te brindamos esta cumbia Con un poquito de error La fuerza creativa Este ritmo tan caliente Y bailando con los pirlos Sentirás que es muy sensual La cumbia thriller Lo bailan en la Argentina Y también en Ecuador En Colombia es un culor Y hasta México llegó La fuerza creativa Si quieres estar en condas Buscarte una chica ron Bailando muy suavecito Y también muy pegadito Ya lo baila todo el mundo Este ritmo tan caliente Y bailando con los pirlos